El dinero vale por lo que podemos comprarlo, déjame te explico Te muestran tus conocimientos y ganas racionales y participan en el premio de un pacto de jifra ¿Qué pasa que tiene adentro? Los beneficios de la estabilidad de prensa Te vamos a dar una nalga, lleno y agua Oye, ya, 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 a esta le está saliendo un chingo Esa ya le está saliendo un chingo, no manches Voy de la toalla para que no te... Pero lo más que no es el cristal, no es el que no te... Pero le empezó a salir un chingo de... Pero, ¿y dónde está?